Efraín Peralta Papá, en donde quiera que tú estés Me haces falta y la verdad no sé Cómo hacerle para entender Papá, te siento cerca como al nacer No sé si estaba solo y maquiné Pero lo supe, tú me diste el ser Gracias papá, gracias a ti aquí estoy Llevo tu sangre a tu imagen soy Cuántos consejos que me hicieron ver Que tú me diste amor Papá, en donde quiera que tú estés Quiero decirte que te extraño Sin ti, nada es igual No te lo dije quizá Y lo quiero hacer Quiero pedirte Quiero gritarte Que me abraces Y me des cariño Tan solo una vez más Música Papá, con tu regaño sin querer grité Y se berriche si tal vez llore Hoy lo recuerdo y te quiero ver Papá, me siento solo quisiera poder Olor como ave hasta donde estés Decirte quiero más de una vez Gracias papá, por los momentos en mi corazón Esas miradas en mi admiración Yo no te olvido y solo te diré Que te extraño hoy Gracias por ver el video